...este tipo de movimientos para, según ella, adherirlos a su organización. El pasado viernes, asimismo, ahí en el mercado de Avesión Autopan, un compañero sufrió lesiones graves por parte de toda su gente, ya que lo agredieron con tubos, palos, y algunos de ellos llevaban puntas para si en un momento el que se pusiera agresivo con ellos, pues, ser atacado directamente. Por ello, tenemos temor, realmente, sí, no por nosotros mismos, sino por nuestras familias, la gente que ahí transita.